Hola, ¿qué tal alumnos? El tema de desarrollar el día de hoy es los niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos presentan una organización compleja. En esa organización alcanzan tres niveles. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Estos tres niveles son las que dan la complejidad a los seres vivos. Toda materia presenta una organización simple denominada nivel químico. Esta organización parte desde el nivel atómico. Los átomos se organizan, se agrupan y formarán una variedad de elementos. Existen más de 100 elementos en la naturaleza que conforman a la materia. Elementos como el hidrógeno, como el carbono, como el oxígeno, como el azufre, como el fósforo. Esos elementos se encuentran en la materia. Pero en los seres vivos, ¿qué elementos se encuentran? Se encuentran los bioelementos, es decir, los elementos de vida. Y los elementos de vida, que vamos a dar como ejemplo, es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos elementos de vida se organizarán, se combinarán para formar otro nivel, denominado nivel molecular. El nivel molecular puede dar una variedad también de moléculas. Molecular forma moléculas. Los elementos, al combinarse en diferentes proporciones, formarán moléculas. En el caso, por ejemplo, de esta molécula, que es la molécula del agua, porque el de color verde es el hidrógeno y el de color rojo es el oxígeno. Entonces tenemos aquí dos elementos de hidrógeno, con un elemento de oxígeno, formará el H2O, o molécula de agua. Que es la molécula más importante, es la molécula más abundante del planeta. Esta molécula importante para los seres vivos, son moléculas que vamos a encontrarlo en mayor abundancia, no la naturaleza. También se van a formar otras moléculas, no, hay una gran variedad de moléculas que se van a encontrar a un ser vivo, como el oxígeno, el dióxido de carbono, las sales minerales, no. Esas moléculas conformarán entonces el nivel molecular como producto de la combinación de los elementos. Ahora, también estos elementos se pueden combinar en proporciones mucho más complejas, no. Las moléculas también se pueden unir a otros elementos y generar moléculas de mayor dimensión, de mayor tamaño. Y este nivel se denomina nivel macromolecular. Esta organización que observan ahí, que es mucho más compleja, no, es, en verdad, es mucho más largo que lo que hemos representado aquí. Aquí hay moléculas de carbono, que en el color azul es el carbono, hay moléculas de carbono, que se van a unir también a moléculas de oxígeno, que es de color rojo, no. Y así van a haber moléculas mucho más complejas. Este nivel, este nivel es el nivel macromolecular, porque son moléculas de mayor tamaño. Ahí encontramos, por ejemplo, a las moléculas orgánicas. Las que están aquí, en las moleculares, se encuentran principalmente las moléculas inorgánicas, como lo que hemos mencionado, no, que es el agua, las salas minerales, el dióxido de carbono, el oxígeno. En el nivel macromolecular vamos a encontrar principalmente las moléculas de mayor tamaño, como son las moléculas orgánicas. Ahí están, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos. También podemos considerar ahí a los limpios, no. Son moléculas grandes y complejas. Este nivel macromolecular tiene una jerarquía mayor, no. Son de mayor tamaño, no, como lo pueden observar ahí en esa imagen, es una estructura mucho más compleja, no. Ahora, las macromoléculas también pueden alcanzar una mayor jerarquía. O sea, cada vez las estructuras o las sustancias se van haciendo mucho más complejas. Esa es la dirección de organización que se desarrolla en la materia y como finalidad también de formar un ser vivo, no. Recordemos que la materia forma el ser vivo, por eso se denomina también materia viva. Ahora, esta jerarquía de nivel macromolecular puede alcanzar una jerarquía mayor, no. Por ejemplo, ahí tenemos al nivel subcelular o también denominado complejos supramoleculares. Entonces, estas sustancias supramoleculares alcanzan una jerarquía mayor, son sustancias de mayor tamaño, son sustancias de mayor variabilidad, tienen una organización mucho más compleja. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la membrana celular y podemos considerar también en este nivel, en este nivel podemos considerar a los virus. Los virus son considerados complejos supramoleculares o componentes, componentes que se pueden encontrar en este nivel, no. La misma complejidad que tiene una membrana, una membrana celular, tiene justamente también los virus. En este nivel se encuentran justamente ese tipo de entes, entes, no, o macromoléculas, porque los virus son complejos supramoleculares, son moléculas, son moléculas especiales, no, moléculas altamente complejas. No son seres vivos, no, porque hasta aquí, o ustedes ven aquí, no, hasta aquí es el nivel químico, todo que está de color anaranjado es el nivel químico, no, hasta aquí va el nivel químico. Entonces, ¿en dónde empieza el nivel vivo, los niveles del ser vivo? En el nivel biológico, no, en el nivel biológico que está de color perracito, no, está, y se inicia el nivel biológico con el nivel celular. La formación de la célula en el nivel celular da inicio a la primera parte de vida, la primer ente viviente, no. El nivel celular, las membranas, los mitocondrias, los reticulos endoplasmáticos, todos los ferroganelas y los componentes celulares formarán una estructura celular con características especiales. Características especiales, porque ya este es un ser vivo, es una materia viva que va a desarrollar una serie de características como reproducción, como movimiento, como respiración, no, todas las actividades que va a realizar, ese ser vivo le da como característica a ese tipo de materia. Entonces, el nivel biológico ya es un ente viviente, se le consultan, por ejemplo, se le preguntan cuál es la base del nivel biológico, la respuesta es la célula del nivel celular. Ahora, esta célula extraordinaria ahora se va a organizar para alcanzar un nivel de mayor complejidad. Estas células se organizan, se organizan en este caso tenemos una célula especial que es la célula que va a formar parte, no, del aparato respiratorio, después que lo vamos a ver, no. Estas células, una célula alargada, no, con una serie de pelitos, no, que está asociada a otras células de su misma forma, no. Este es un epitelio, un epitelio pseudoestratificado. Este epitelio es un epitelio especial que vamos a encontrar en un lugar del cuerpo, no, después lo vamos a observar. Este es un tejido, por ejemplo, un conjunto de células organizadas que tiene una forma determinada, es un tejido. Ahora, este tejido, denominado tejido pseudoestratificado, no, pseudoestratificado auxiliado, no, así se llama esa célula, es un tejido especial. Ahora, este tejido ya conformará el nivel tisular, pero se puede organizar mucho más, no, al conformar un órgano, no, puede formar un órgano, por ejemplo, como las fosas nasales, no, no. Pueden formar un órgano, como por ejemplo, este, el, el, la tráquea, no, la tráquea, que vemos aquí, puede formar la laringe, que está aquí, no, pueden formar diferente tipo de órganos, no. Este, este, este tejido es importante porque va a revesir, va a formar la cubierta, no, de estos órganos. Ahora, tanto la tráquea, tráquea, laringe, bronquios, todos estos componentes formarán las vías respiratorias, y finalmente, justamente formará el órgano respiratorio, que son los pulmones. Entonces, estos tejidos se asocian también con otros tejidos y formará un órgano. Por ejemplo, si este tejido se asocia con otro tejido, como por ejemplo, el tejido cartelaginoso, puede formar un órgano. Los tejidos, como los asocian, forman un órgano, y ahí hablamos justamente del nivel organológico. Si este tejido se desestratificado, se une, por ejemplo, con un tejido cartelaginoso, formará la laringe, no, la laringe que está aquí. No está verificado con manclaridad, pero aquí, en este lugar, está la laringe, que es como una forma de un conito, no. Es la manzana de Adán, no, lo que, lo que sobresale en el varón, no, lo que se pronuncia más en el varón, es la laringe, no, que se encuentra en la garganta. Esa es la laringe. Esa laringe es la puerta de entrada hacia los pulmones, porque recuerda que el alimento ingresa también por esta zona común, que es respiratoria y también digestiva, llamada faringe, pero desde la faringe puede ir hacia la laringe, de acuerdo al mecanismo de transporte de sustancias, no. Si es alimento, va al estómago, y si es aire, va hacia la laringe, hacia los pulmones. Esa es la puerta de entrada. Entonces, miren, la laringe forma, se forma por varios tejidos, no, el tejido certificado, como otro tejido que puede ser cartelaginoso, no, forma este órgano. Ahora, este órgano llamado laringe, se puede asociar a otros órganos, como la tráquea, se puede asociar a los bronquios, se puede asociar a las fuerzas nasales, y forma, ¿qué? Forma un sistema, ¿no? Forma un sistema. Después del nivel organológico sigue el nivel sistemático, que no está aquí, no lo hemos puesto, ¿no? Porque de ahí pasamos ya al nivel de organismo, pero después de esto de aquí, del organológico, sigue el nivel sistemático, sistemático, ¿no? Para no recargar mucho el dibujo, lo he puesto, lo he puesto aquí, no lo he puesto aquí en la imagen, ¿no? Pero después del organológico sigue el nivel sistemático. El sistemático forma el sistema respiratorio, por ejemplo. En este caso sería el aparato, ¿no? El aparato o sistema respiratorio, ¿no? En este caso sería aparato respiratorio. Un conjunto de órganos, como la laringe, la tráquea, todos esos órganos formarán el aparato respiratorio. Ahora, el aparato respiratorio, ¿no? El aparato digestivo, el aparato cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, el sistema óseo, ¿no? De los huesos, el sistema muscular. Todos los aparatos y sistemas que se encuentran en un ser vivo, un organismo, perdón, todos los que se encuentran en un ser vivo, se van a unir y van a formar justamente este individuo, ¿no? Todos los sistemas y aparatos que se juntan, que interaccionan entre ellos, forman un individuo o un organismo. Entonces, este es otro nivel ya de mayor jaraquía y es el que culmina el nivel biológico. Tanto las plantas y los animales alcanzaron esa jaraquía, ¿no? Del nivel de organismo. Ahora, estos individuos, estos organismos, pueden coincidir, ¿no? Con otros individuos y formarían un conjunto de individuos de la misma especie. En este caso es el humano, ¿no? Tenemos aquí a varios individuos, ¿no? De la misma especie. Y ahí hablamos justamente de otro concepto llamado población. Cuando tenemos un conjunto de individuos de la misma especie, se denomina población. La población ya corresponde al nivel ecológico, ¿no? La población corresponde al nivel ecológico. Entonces, ¿qué es una población? Es un conjunto de individuos que se encuentran en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Pero esos individuos son de la misma especie, ¿no? Individuos de la misma especie que se encuentran en un tiempo y espacio determinado. Este, por ejemplo, sería la población humana. Pero, en este contexto, estamos observando que hay diferentes tipos de especies, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, a la especie humana, ¿no? Por aquí tenemos a la especie de este pez, ¿no? Esta es una especie, este es otro tipo de pez, ¿no? Tenemos variedades de peces. Tenemos también aquí a otros organismos, como las plantas. Este es un tipo de planta, una especie de planta. Esta es otra especie de planta, miren. Esta es una especie de planta flotante. Es una especie de planta inundada, ¿no? Está abajo. Igualito es otra planta, pero es otra especie. O sea, hay varias especies, ¿no? Hay varias especies. Varias especies son poblaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería... Pueden haber varios individuos. Sería la población humana. Aquí sería la población de peces, ¿no? Aquí sería la población de esta especie de planta, como otra especie de planta. Y así se siente. Hay varias poblaciones. Cuando en un lugar encontramos varias poblaciones, se denomina nivel de comunidad. Cuando encontramos dos o más poblaciones, se llama nivel de comunidad. Nivel de comunidad. Entonces, estos niveles de comunidad son niveles de mayor complejidad. Pero sigue y continúa el nivel biológico, ¿no? El nivel de comunidad también puede transponerse a otro concepto importante en una rama de la biología, que es el foco de estudio en una rama de la biología denominada ecología. La ecología es una ciencia que estudia las interacciones que hay entre la naturaleza y los seres vivos. Es decir, la parte física con la parte biológica. Cuando hay esa interacción que hay entre los dos, eso lo estudia la ecología, las interacciones. Ahora, este ser vivo, por ejemplo, estos seres vivos están interaccionando con el agua, porque dependen del agua, porque ahí se encuentran los peces, con el suelo, porque les permite moverse, el aire, que les permite aportar oxígeno. Entonces, el ser vivo está conectado con su medio ambiente, con la parte física. Y hay que ir, ¿no? Porque la comunidad se estudia a nivel de un concepto que utilizan justamente los ecólogos, ¿no? Ellos dicen como, este... Ellos hablan de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un espacio físico, ¿no? Que es una muestra representativa de una comunidad, ¿no? Si yo tengo una muestra de una comunidad, y en esa comunidad empiezo a estudiarlo. Por ejemplo, para mí, la muestra podría ser este panorama, ¿no? Pero puedo hacer otro panorama donde puedo ver en el aire aves, o puedo hacer otro panorama en una parte rocosa, o puedo ver otro panorama en una laguna, o sea, pueden haber varios tipos de muestras de una comunidad, ¿no? Entonces, esas comunidades, ¿cómo se representan? Se representan mediante un ecosistema. Y el ecosistema es la parte, la parte no biótica, o sea, la parte física, y la parte biótica. Y se hablan de dos conceptos, ¿no? No utilizan el nombre de abiótica y biótica, sino que utilizan la biótica, o sea, la parte física, le llaman biotopo. Y la parte viva, la biótica, le denominan biocenosis. Entonces, ¿qué hace el ecosistema? Estudia la interacción que hay entre la parte no viva, que se llama biotopo, y la parte viva, que se llama biocenosis. Interacción entre biotopo, aire-agua, y ser vivo, biocenosis. Esa interacción, la suma de esa interacción, o la interacción entre las dos, es justamente el foco de estudio de la ecología, ¿no? Ecología, que es el estudio del ecosistema, ¿no? Eso más o menos es la forma como se estudian las comunidades. Ahora, si unimos todos los ecosistemas, todos los ecosistemas de la superficie terrestre, hablamos de otro nivel, denominado nivel de ecosfera. Si estudiamos todas las comunidades, todos los ecosistemas que se encuentran en el planeta, todo en el planeta, ¿cómo se denomina nivel de ecosfera? Nivel de ecosfera, que es casi la cúspide del nivel ecológico, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que hemos podido plasmar aquí, y justamente ahorita vamos a hacer un resumen, ¿no? De todo lo que hemos mencionado. Hemos desarrollado los niveles de organización de un ser vivo, la forma como este ser vivo se va estructurando, se va organizando de acuerdo a diversos niveles o jerarquías. El ser vivo tiene como común la materia del nivel químico, porque tiene tres niveles, ¿no? Tiene un nivel químico que no tiene la materia, pero se diferencia que puede tener un nivel biológico o algunos organismos como plantas y animales tienen un nivel ecológico, ¿no? Tienen un nivel ecológico. Entonces, tenemos aquí un nivel de materia, que es el nivel químico, y cuando alcanza la vida, un nivel biológico y finalmente un nivel ecológico, ¿no? En un nivel químico, por ejemplo, lo que comparten con la materia inerte son los elementos que se van a formar a partir justamente de los átomos, ¿no? Los átomos se agrupan y forman los elementos. Hay una gran variedad de elementos, ¿no? Fósforo, ¿no? Cloro, plomo, argón, ¿no? En este caso son los elementos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos elementos los vamos a encontrar solamente en los seres vivos. Se ha determinado que la tercera parte del total de elementos en una materia solamente se encuentran en los seres vivos. Y a esos elementos se llaman bioelementos, ¿no? Entonces, nivel alimentar conformado por los bioelementos. Estos bioelementos se pueden combinar en diversas proporciones y forman moléculas pequeñas. Se llaman moléculas inorgánicas, como el agua, el dióxido de carbono, ¿no? Moleculas pequeñas. Después, estas también se pueden hacer mucho más complejas, o sea, mucho más grandes. Estas son de pequeño tamaño. Se denominan moléculas orgánicas. Ahí tenemos, por ejemplo, en las moléculas orgánicas se denominan nivel macromolecular. Estas moléculas orgánicas pueden ser los lípidos, los carbohidratos, pueden ser las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Que conforman el nivel macromolecular, porque son moléculas de mayor tamaño. Ahí se encuentran las moléculas orgánicas. Después, estas de aquí pueden combinarse de mayor forma, ¿no? Poden formar estructuras o cuerpos celulares, ¿no? Estructuras complejas, como los virus, que les mencionamos, ¿no? Los virus son cuerpos complejos, son proteínas, son una serie de proteínas y ADN, ¿no? Que se generan una estructura parásita, ¿no? Que depende justamente de otros seres vivos para tener una forma de vida. Pero también aquí se encuentran los cuerpos celulares, como una membrana. En este caso hemos dibujado una membrana, ¿no? Y estas membranas, los ribosomas, las proteínas, se juntan. En algún momento se han juntado, en algún momento de la evolución química, se juntaron y generaron la primera parte de vida, ¿no? La primer nivel de vida, denominada célula, ¿no? La célula se organiza, ¿no? En este caso es una célula, este, pseudo, es una célula alargada, ¿no? Con unos pelitos, ¿no? Estas células se organizan y forman un tejido, ¿no? Los tejidos se organizan y forman un órgano, ¿no? En este caso sería un órgano, por ejemplo, como la laringe, ¿no? Que se encuentra en la garganta. Este órgano laringe formaría el nivel organológico que está aquí, ¿no? Pero este órgano laringe se puede asociar con otros órganos, como la tráquea, como los bronquios, como los pulmones. Todo en conjunto, el conjunto de órganos formaría otro nivel, que no lo he puesto acá, sería nivel sistemático, ¿no? Después, el nivel sistemático, ¿no? Como, por ejemplo, el sistema, el nivel sistemático conformado por el aparato respiratorio, ¿no? Se puede unir con otros aparatos y otros sistemas, por ejemplo, como el aparato digestivo. Se puede relacionar, por ejemplo, con el aparato urinario, con el sistema óseo, con el sistema muscular. Entonces, todos los aparatos y sistemas, al unirse, formarían el nivel de organismo. Esta es la máxima jerarquía del nivel biológico, ¿no? Y aquí, este organismo se puede asociar con otros organismos de la misma especie. Ahí estamos hablando de la población humana y ya hablamos ya del siguiente nivel, llamado nivel ecológico, ¿no? En este nivel ecológico tenemos una población, ¿no? Un conjunto individuo de la misma especie, una población. Esta población humana puede convivir con otras especies, por ejemplo, tenemos especies de peces, especies de plantas, y hablamos de comunidad. Las relaciones que hay entre la parte abiótica, que se denomina biotopo, y la parte biótica, que se denomina biocenosis, esa interacción que hay entre los dos es justamente el concepto de ecosistema, ¿no? La interacción que hay entre el biotopo y la biocenosis se denomina ecosistema. Los ecólogos, que es una rama de la biología, ¿no? La ecología, estudian las relaciones que hay entre un ser vivo y la parte no biótica, ¿no? Que es el biotopo. Ese es el foco de estudio. Entonces, ese concepto se llama comunidad, ¿no? La comunidad, perdón, el ecosistema, ¿no? El ecosistema es la interacción que hay entre un ser vivo con su parte física, la parte no viva, ¿no? Ahora, ¿cuántos ecosistemas hay en el planeta? Hay muchos ecosistemas, ¿no? Todos los ecosistemas o comunidades que se estudian en la superficie terrestre tienen otro nivel, ¿no? Conforman un nivel de ecosfera. La ecosfera son todas las comunidades que hay en la superficie terrestre. Entonces, de esa manera, hemos abarcado lo más importante de esta parte, jóvenes. Esperemos que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.